Seguimos con más Telenoticias, el noticiero de la gente, ya estamos con nuestros invitados. Se trata en primer lugar de Marcos Clérid, diputado nacional, y Alejandrina Borgata, precandidata a Concejala, ambos por el frente de todos. Te saludo a vos en primer lugar, Marcos, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y por la afectuosa recepción. Bien, Alejandrina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lauti, ¿cómo estás? Bueno, Marcos, visitando la ciudad de Villa Constitución, hoy por la mañana hubo actividades, bueno, como el operativo interministerial, que ya es una impronta de este espacio, de este grupo de trabajo. Bueno, ¿cómo has visto a la ciudad? ¿Has tenido posibilidad también de hablar con el Intendente Jorge Berti? Sí, es así, junto con Alejandrina, que hemos tenido un contacto constante y permanente, ella como concejal, también con el Intendente de la Ciudad, con Berti, que hemos gestionado con el Gobierno Nacional, políticas y obras públicas muy importantes que se están desarrollando en esta ciudad de Villa Constitución. Y asimismo también, coordinando con el Gobierno Provincial, porque la ciudad de Villa, que luego de la pandemia es mi regreso, uno puede observar las importantes obras que se están haciendo, que las mismas que seguía por los anuncios oficiales y también por las cuentas personales, o por lo que Alejandrina me contaba, o conversaba con el Intendente de la Ciudad, se podía sentir como cuando hay una buena administración provincial, se plasma en obras en los gobiernos locales, con una buena administración local, que benefician directamente la calidad de vida de la gente. Desde la mejora del hospital, los dos módulos COVID, las obras de cloaca, por supuesto la recuperación de los terrenos para poder tener un loteo, como es el Barrio de la República, que es una ley que aprobamos en el Congreso de la Nación. Así mismo el programa Incluir, también las obras tan importantes que tienen que ver con la pavimentación y el asfalto, las conexiones viales. Uno cuando llegaba aquí y luego de esta recorrida por la mañana, también voy a transitar lo que es la Ruta 90, tantas veces anunciadas, tantas veces reparadas, que de chicos... ¿Cuántos reclamos históricos? Y reclamos históricos y de muy joven, visitando a mis familiares en Godoy, siempre transitando por la zona, y constantemente los reclamos de todos los vecinos y las vecinas, y a cada gobierno local, al senador en su momento, para que esa ruta también se termine. ¿Y qué es lo importante? Que es, reconociendo en un momento muy difícil, las acciones concretas que se van realizando con obras con presencia del gobierno municipal, con el trabajo mancomunado del Consejo, como la Alejandriana lo viene plasmando, y por supuesto también con el gobierno provincial, con una muy buena administración provincial, las obras que se han materializado. Y asimismo, también tres ejes fundamentales. El eje número uno, gracias a una muy buena administración provincial, tenemos hoy lo que es Billetera Santa Fe. Que es un programa innovador de incentivo al consumo para todos los trabajadores y trabajadoras, comercios y pymes de nuestra región. Tan importante es que en toda la provincia de Santa Fe hay 840.000 usuarios de Billetera Santa Fe. Un programa muy, muy importante. Un gran alivio para el bolsillo de todos los santafesinos. Es un gran alivio, es un plus y es un incentivo al círculo virtuoso del crecimiento en base al consumo. Y eso es gracias a que la buena administración provincial lo pudo plantear. También, la muy buena aplicación de las vacunas que fue consiguiendo el gobierno nacional. Los vacunatorios en cada una de las localidades, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, aquí en Villa Constitución, en la zona, es muy bueno. Y todos los que han tenido la posibilidad de tener 40.000 dosis en Villa Constitución de vacunas de esperanza, han tenido la posibilidad de ver el buen trato, la empatía, la solidaridad, y el trabajo de todos y cada uno de los voluntarios, de los que ponen las vacunas y también de los enfermeros en cada uno de los lugares. Y también el plan de obras, el incluir. Cuando uno ve que las obras están llegando a cada uno de los rincones de la provincia de Santa Fe y Villa Constitución es una ciudad muy beneficiada con este programa de obras, tiene que ver con el trabajo en armonía y mancomunado entre el gobierno local, el consejo municipal en este caso, el gobierno provincial y también el gobierno nacional y el Congreso de la Nación trabajando a través de las leyes para dar el presupuesto necesario y que se materialicen en obras. Y por supuesto también algo fundamental que se pudo hacer durante este año y que esperemos que el año que viene tenga mayor cantidad de usuarios, que es el boleto educativo gratuito y el boleto rural, además del programa de conectividad. Hay muchas cosas que faltan hacer. Pero nosotros pedimos y contamos el acompañamiento por esto, que es muy importante, que es muy valioso, que la provincia ha hecho, que le ha trabajado junto con la Nación y que también el municipio de Villa Constitución ha manifestado en cada momento de que era muy necesario hacer esto y muestra un contraste. Cuando hubo un gobierno de otro signo político, las cosas que pudimos haber hecho y no se hicieron. Y cuando hay un gobierno en sintonía de provincia, Nación y municipio, todo el avance que estamos teniendo y sobre todo la calidad de vida que se está mejorando para cada uno de los vecinos de la localidad. Bien. Bueno, Alejandrina, en tu caso, ¿qué se puede hacer desde el Consejo Municipal en los tiempos que vienen en base al acompañamiento del proyecto que encabeza el gobernador Omar Perotti? Bueno, la verdad es que es un poco lo que planteaba Marcos, la importancia de seguir sosteniendo esta sintonía entre Nación, provincia, municipio, y también dentro del Consejo Municipal. Nosotros, en reiteradas oportunidades que hemos venido acá, hemos contado cómo hemos venido trabajando. Y la importancia también de tener legisladores como Marcos, que nos acompañan también en nuestra actividad en el Consejo, no solamente presentando proyectos que son de autoría propia, sino también ser articuladores en la gestión. Nosotros, a través de Marcos, hemos podido gestionar lo que es el programa Municipios de Pie, donde a la ciudad de Villa Constitución se destinaron 4 millones y medio. Marcos también fue partícipe de lo que hoy son los terrenos de la República que están en manos del municipio de Villa Constitución. La semana pasada la teníamos a la senadora María de los Ángeles Agnum, que forma parte de la boleta que va acompañando a Marcelo Lewandowski como senadores nacionales. Ellos son los legisladores, los senadores y los diputados que nosotros necesitamos en la Cámara de Diputados y Senadores a nivel nacional para que nos ayuden a seguir gestionando. El ejemplo del Parque de la República es uno, Municipio de Pie es otro. También se está articulando distintas gestiones con el Enosa para las obras de cloaca para la ciudad de Villa Constitución. Eso tiene que ver con la sintonía que planteaba Marcos. La importancia de seguir teniendo legisladores que legislen para la comunidad, que legislen para el pueblo, que defiendan en las cámaras los derechos de los trabajadores, los derechos de los empresarios, de los que invierten en nuestro país, en nuestra provincia, pero también que sean articuladores de la gestión. Y eso ha venido demostrando Marcos, ha venido demostrando Marilín, al igual que Roberto Mirabella, que también forma parte de este proyecto de los terrenos de la República. Y nosotros en el Consejo Municipal queremos seguir acompañando estas gestiones, ser partícipes en la presentación de proyectos, pero también ayudar a la articulación de gestiones. Bien. Marcos, ¿cómo ves la interna del justicialismo dentro de la provincia de Santa Pérez? Con respecto a lo que es la lista nacional, nosotros vamos a estar donde está Cristina. En la lista donde está Cristina y nos ha pedido el acompañamiento, es a la lista del Frente de Todos, donde está Marcelo Lewandowski, Marilín Zagnum, y el gobernador de la provincia, que por pedido de todos los que integran la lista, en el momento de poder consensuar una lista única, que luego no pudo ser, se le pidió que para validar todas las políticas públicas y el trabajo en armonía entre nación y provincia, esté en la boleta. Y también Roberto Mirabella, Magalí Mastaler, una trabajadora social de la ciudad de Galvez, del centro de la provincia de Santa Fe, y Marcos Castelló, están acompañando esta propuesta, que nosotros acompañamos, porque también aquí está representada la voluntad de Cristina. Bien. Bueno, Alejandrina va a seguir la recorrida por los barrios en el marco de esta campaña. Sí, así es. Bueno, vamos a estar presentes el día jueves también, con el operativo interministerial. Bueno, Marcos lo estuvo recorriendo hoy, en barrio Domingo Troilo. Esto es parte también de una gestión que realiza el Diputado Nacional, que nos acompañó. Ya hemos realizado en la ciudad alrededor de 10 operativos interministeriales, y tené en cuenta, Lautaro, que en cada uno de esos operativos, llevamos adelante alrededor de más de 60 a 70 trámites de ANSES, por cada operativo. Una cantidad numerosa. Es una cantidad numerosa, y donde realmente nosotros nos dedicamos a preguntarle a cada vecino si pudo resolver la gestión, si pudo desarrollar el trámite. Y el 90% de los vecinos lo pueden tramitar. Ese 10% que queda pendiente, nosotros lo que hacemos siempre, es tomarle el contacto, y luego acompañarlo, y continuarlo en la gestión. Para que realmente sea una herramienta que le sirva a los vecinos de Villa Constitución. Por eso también, bueno, tenerlo acá presente, y agradecerle el acompañamiento que siempre hemos tenido. Bien, Marcos, para cerrar, ¿qué mensaje se le deja al vecino de la ciudad, de la región que te está mirando? Son momentos muy complejos. Con las ganas, la fortaleza de poder salir adelante en conjunto, tenemos que seguir proponiendo y haciendo. Por eso, desde el lugar que nos toca, vamos a acompañar a toda la ciudadanía, a seguir trabajando, a poder asumir las responsabilidades que nos han delegado en los procesos electorales anteriores, y por supuesto, siempre estar junto con el pueblo, a pesar de la pandemia, trabajando en los operativos interministeriales, en el Congreso de la Nación, y por supuesto, articulando las políticas públicas de Nación, provincia y gobiernos locales, como también lo hace el Ejendría en el Consejo. Muchísimas gracias, y por supuesto, en conjunto, vamos a salir adelante dejando atrás de esta pandemia. Falta muy poco, y quisiera en último minuto recordar a un compañero, a Leito, un compañero que militaba siempre con nosotros, que el COVID el año pasado lo afectó y terminó falleciendo. Todos tenemos algún compañero, amigo, familiar, que ha pasado por esta enfermedad, por eso, con mucha responsabilidad, sigámonos cuidando, pongámonos la vacuna, la vacuna de Esperanza, y seguramente dejaremos atrás esta pandemia, y en conjunto con toda la fortaleza, vamos a salir adelante. Gracias por haber venido, muy amable. Gracias. Son el Diputado Nacional, Marcos Crerí, y la Concejal Alejandrina Borgata, precandidata a renovar su banca, ambos por el frente de todos. Momento de ir a una pausa, quedate con nosotros, enseguida volvemos con más Telenoticias, el noticiero de la gente.